Oye gringo, ya tocaba que nos llevas a comer desayuno americano típico. Algo fino, pues por favor. ¿Es de tu país? Claro. Excuse me. Mucha carretera, ¿no? Mucha carretilla. Oye, Benja, Benja. ¿Por qué estás así? No toca mascarilla, pero weón. Deme un café con leche. Un egg, man. Roberto. Oye, no te piques para, ¿no? Oye, Benja, ¿qué tal ahora que hemos subido el presupuesto? ¿Te gusta más? Yo también hago el nivel, weón. El niño de rayas. ¿Qué? 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 ¿Qué chucha pasa, weón? Vamos. Vamos. Vamos, que estamos tarde, weón. Espero un traficazo saliendo de Lima, bro. Pendejazo. Vamos. Puta, weón. Ahí sí te hace la perja. ¿Quieres que me quede con leche? Para esa mierda nos hace gastar plata, hijo de puta. Manas, yo pario por el a**. Wey, weón. Está todo lleno, weón. ¿Qué pasa? Determínate tu miedo. Para con eso es un tío el más grande. Pero se lo estoy pidiendo para usted, no lo estoy despreciando. ¿Le he votado? Cae, hijo de puta. 15 soles esa mierda. Tómate. La ventaja de no pagar, weón. A ver, weón. Esa ahí lo voy a contar de tu paga, entonces, weón. ¿Qué? ¿Me pagan? Te vamos a pagar. Bueno, mente que no sabe. Mejor un baboso que vive feliz o un inteligente que es. Está cagado para la vida. Estoy bien baboso. Me excita, gente. Dato convenja. Si me quieren enamorar. Me encanta cuando los carros están así cochinos por fuera y por dentro están limpios. No hay que ver adentro. Yo sé, yo sé, imbécil. Yo sé, yo sé. Él sabe, ese es su carro. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! ¿Eres youtuber y no puedes tener internet? ¡Media hora esperándote, weón, en el Starbucks! Parece un cajallo, weón. Una hora, no tienes internet. ¿Qué hora ha tenido de Jaén, weón? Qué vergüenza. Qué guapo, mi padre. Sube tu mierda. Qué buen carro, mi bro. ¡Chacan! Está bueno, weón. ¡Psych! Está bueno el color, los aros negros. Aprobado, compadre. Nos puedes llevar. ¿Esto es cargarte de tu papi? Sí. Ah, tú no dijiste de papi, entonces. No era setmate. F***, 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 f***. F***, 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 f***. Yo guardo mi carro, p***, por la juega. Sube, mierda. Documentos, c***. Relaja, estoy imbécil. Ahora va a estar documentos todo el rato. Documentos, c***. ¡Chucha, tu madre, bro! Le cago la polera. P***, eres un recasado mental. Déjame de mierda. Bueno, he traído esto por si acaso. Si deja, deja la llave ahí del hotel adentro también. ¿Casi chó? Cáguete, mierda. Abísenme si me quedó jato, güey. Soy imbécil, escúchame. Yo estaba como que, el Calpio no va a manejar. ¿Quién por fin no va a manejar el Calpio? Y tú vas a manejar, güey. Ah, sin problemas. ¿Qué está pasando? Va a explotar. Ah, eso no, bro. Este carro es terrorista, ¿no? Para, 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 para. Este es un coche de bomba, ¿no? ¿Por qué me has botado, compadre? ¿Por qué me has botado? No, güey. ¿Qué pasó? No. Es la temperatura, es la temperatura del auto. Estoy muy hot, creo. Ya, vamos, mierda. ¿Él no es el que te... Sí, sí, el que me puso la aguja, sí, sí. Él es el que le hizo la broma a Benjamín, güey. Ya te limpiaste, buena, buena. Vamos a guardar la policía, gente. Quiero grabar esto. A la mierda. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, jefe? ¿Todo bien? Espera, te voy a poner mi mascarillita. Está haciendo un frío terrible, jefe. ¿Cómo se dice? ¿Para guarazo? Cuidado, porque la mierda está... Sí, no, no. Hemos esperado más bien que se ponga un poco más con luz, porque está bien oscuro en la mañanita. En la mañanita vió accidentes. Sí. En la mañana vió accidentes, dos accidentes. Ah, ¿en serio? Sí. ¿La trajeta de propiedad no está? ¿Está diciendo? ¿Tienes permiso de novedad? Sí. Vamos a ver. Es como que te quiere mojar. Y hacía razón, güey. Usted me dijo que el propietario es su padre, mi hija, ¿no? Ajá. ¿Y los señores quiénes son? ¿Familiares? Ajá. ¿Familiares? Sí, claro. ¿Pero les compraba el carro a ellos? No, no se compraba ningún carro. Lo que pasa es que tienen un negocio juntos. Primero se sacó por leasing a nombre de la empresa y luego va a nombre de alguno de ellos. Sí, porque no pueden tener más de tres vehículos anuales. Ahora que todos se vengan a limparar. Estamos yendo a grabar a guarazo. A ver. Sí. Estaba viendo videos en YouTube. ¿Tiene su licencia, Alejo? Sí, sí, lo tiene. Ah, bien. ¿Cómo voy a manejar sin licencia, por favor? No, no, yo digo para que no lo pierdas. Por eso no lo pierdas. No, para que no te lo olvides. ¿Hay un brisque? Para que no te lo olvides. Ah, obvio. Ah, la permisa, ¿qué vas a hacer? Regresamos, ya fue guaraz, creo. Algo rápido, porque ya mi compañero creo que lo ha explicado también. Si bien es cierto, el permiso de lunas es indefinido, pero el reglamento dice bien claro y acá está. No sé si usted lo ha leído. Cada propietario de quien figura el nombre de la tarjeta vehicular tiene que sacar su permiso de lunas. Lo que pasa es que son los mismos propietarios. Acá no es que, no, pero es el primo, no, pero es el socio. No, a mí el reglamento para eso está claro. Si usted es el propietario, figura acá el nombre Pininchumolos Palotes, ya, acá tiene que estar Pininchumolos Palotes. Voy a verificar para conducirlo a la comisaría en caso de que no tenga su permiso. En caso de que no tenga su permiso, de acuerdo al reglamento, tiene que ser conducido el vehículo a la comisaría. Hay infracciones, el cual ameritan que acá, in situ. Lo entiendo perfectamente, no hay problema. Si tenemos que ir a la comisaría, vamos a la comisaría. La verdad es la primera vez que tengo ese problema. Claro, capaz no se han tomado la molestia en revisar otra vez. Al conductor le van a juntar 30 puntos, si se convirtió. De repente el conductor esté invicto, de repente... Ahora tú sabes que como yo... Sí, no, sí. Al palacio de la roca son 80 puntos, antes eran 50. De repente señor, mañana más tarde, por el que el calzón... Tiene otra, tiene otra falta, y se van a sumar los puntos, y le quitan los... 80 puntos, más 30 de cada... Nunca, 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 nunca. Me han quitado puntos, ni nada. Estoy limpio. No, no coincide. Nos vamos a la comisaría. Que pongan la multa, bro, a ver, cuesta 50 soles, pero no entiendo para qué... O sea, para qué llevarte, si te van a poner una multa. O sea, no tiene sentido, man. Es para que te incentive a pagar, pero yo no quería, aunque le metan el puente. Vamos, vamos a la comisaría, vamos a la comisaría, peco. No, mal, mal. ¿Qué me va a hacer pagar peaje de nuevo, weón? No, ni cagando, weón. Ni cagando. Nos quieren cagar fijo, les llevo al pincho que estén grabando, bro. ¡No, no, 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 no! No, no voy a pagar. Estoy yendo con el policía a la comisaría. Lo tiene en nuestro cotimento. Puta, man. El señor no quiere pagar peaje porque lo están llevando a la comisaría. Acabamos de pasar para allá, y ya no tenemos plata. Lo siento, cada vez que pasas tienes que pagar. ¿Qué tal delincuente, la verdad? Yo me voy a quejar. Yo me voy a quejar con mi papi, ¿ah? Lamentablemente, esto es una empresa privada. ¿Y la policía por qué no paga? Pues es un operativo aparte que lo están realizando. Se estaciona, que venga el efectivo, le hace la consulta, sino habla con la empresa, ¿no? Porque les pasa. Ya, pero ahora hasta hoy les ha ido el oficial porque se ha ido con el revés y todo. ¿Ya? Eso, le explicas ahí al caballero, al señor que te le orienta. Ya. Otro día. Haces tu queja con ellos porque ellos están interviniendo. La puta que me parió, bro. Pon delante, pon delante. ¡Qué delincuente! Está demasiado picante este vlog, huevón. Nunca nos habían llevado a la comisaría, por fin. Este es Alejandro, él es al lado siempre. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo es? Huevón, ¿qué tienes? Sorry, sorry, me confundí. Para el video de hoy nos han intervenido para entrar en contexto. El Carpio la han cagado. Le van a quitar 30 puntos de Carpio, creo. Pues de nuevo, pues una muerte me diría. Bueno, bienvenido. Y bajó Diego. Bajó Diego. Sí, efectivamente, porque es su carro. Este imbécil tiene las lunas polarizadas y nos metieron la pinga con eso. Nos cagaron. Y cuando dices, dijeron, ¡Ya! ¡Vamos a la comisaría! Dicen que esa táctica nunca la puedes usar porque es una falta de respeto al tombo. Vámonos, comisaría, bro. Bueno, vamos a la comisaría, bro. La mejor respuesta es, ok, procedamos. Pero bueno, aquí estamos en la comisaría, pues. No le voy a el también en el hogar. Comisaría de... ¿Dónde estamos, huevón? ¿Esta bandera de qué es? ¿Con nada? La comisaría del Carpio, yendo a hablar con el tombo. Gringasio se acerró. Magalite, vela firme. Youtubers que intentan. Lo están emboscando. Una deuda con la sociedad más tarde. Después de tres horas de viaje, parada técnica para almorzar con toda la gente. Ok, camina por el techo, bro. ¿Qué? Sí, algo. Milaro, que nos dijo, ¡Mierda, mierda! Sí, verdad. ¿Cómo dices que es la enfermedad que tengo, Alejandro? Hiperbolismo. A ver, que la gente confirme en los comentarios si es verdad que... Eres un hiperbólico. Es eso. Que exageras todo en un nivel muy... muy pendejo. Gente, pagamos nuestra multa y ya nos dejaron ir. Ah, ¿verdad? Me olvidé de que... que teníamos que explicar eso. Sí, nos fuimos a la comisaría, ya se pagó la multa, porque se fue detrás del baño a pagar la multa. Ya saben, 2%. Pronto la merch. Veja 2%. ¡Oh, qué bueno! Está con la chispa. Los tempranos llegaron por ti, bro. ¿Por mí? Sí, pero sí, pero sí. Ya, cuéntale la multa, ya hay que pagarla, ya cuéntale la multa. ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Hemos parado acá en un restaurante en plena carretera para comer. ¿Qué has pedido, Alejo? Caldito de gallina. Es típico el caldito de gallina de esa zona. No, mentira, mentira. Una reseña de todo lo que pasó con los policías. ¿Has estado alguna vez en una comisaría acá en Perú? ¿Para qué te digo que no se hicieron? Exacto. ¿Tú solucionaste todo, no, gringo? Es que... Es que... Farsando se entiende la gente. Exacto. Y yo decir, justo hay una manera de entender. La palabra es apóyame. Maestro, apóyame. Apóyame que te apóyame después. ¿Qué dijo eso? Apóyame ahí. ¡Directo a la comisaría! ¡Jajaja! ¡O Alejo! Abre en la boca. Puta, no puedo decir. Ya, ya, a ver, tírame. ¿Ah? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! No me dejen terminar y dije, tíreme uno. Y a mí tíbrame otra. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Tengo con cuchillo, tígera! Tienes locu, tígera! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estan jugando el de bollo! Lo ha cortado. Primero le dije que le iba a meter paparrata. Le daban alborio... Lo ha cortado, tígera! Ese lo dan, brodí. Porque esta jugando con cuchiller... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! jajajajajajajaja Que fue da miedo no? si, la cara de Benhan dice todo el esta asi como que jajajajaja jajajajajaja eso es mal jajajajajajaja jajajajaja jajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajaja ¿Yo dije eso? Hazlo tú, a ver. Yo no sé, tío, pero... Tú creciste con esa hoja. Dije, ¿qué mierda? Te asustaste, huevón. ¿Por qué, huevón? ¡Oye, Diego, huevón, la has cagado, huevón! ¡La has cagado, la has cagado, huevón! ¡Huevón, Diego, se puso así nomás! ¡No me había dado cuenta, huevón! ¡Joder, está abierto, huevón! ¡Documento, causa, documento! ¡No, no, no, no hay, no hay! ¿Qué pasó, Diego, huevón? Sí, mano, siempre todo sale mal con Alejandro. ¡Alago! ¡Hala, qué tal! ¿Cómo están? Mi especial, pez. Sacar el dron, sacar el dron. ¿Qué tal el viaje hasta ahora? ¿Qué tal el viaje hasta ahora, huevón, tu culo? Bueno, en esta casaca, cojudo, vale más que tu gorro, mira, bueno. Puta, el casaca, el casaca, viaje bacán. Puta, nada, nada mejor que este frío serrano. Lo que no te buscabas, ya te llegaba el pincho calor de la celda. Ahora me da el pincho, vamos a Lima, tío, ¿qué te puedo decir? San Isidro, fluido. La leyenda que acaba de venir a mamá hoyo, sí. Sí, es un ritual. A ver dónde va a entrar el mío. Un altemaricón, huevón. ¿Qué chucha tienes, mierda? Aquí ustedes nos están viendo con sol en la toma. Bueno, también nos ven a todos con casacas, es porque acá esto es clima de sierra, esto es sierra. Entonces, el clima es muy seco. Puede haber un súper sol, pero puede haber un súper frío, que es el caso de ahorita. Creo que estamos a 12 o 10 grados ahorita y hace un sol que todavía no se esconde. De hecho, por allá Alejandro está aprovechando el sol para tomar unas fotos. Y por allá, Benjamín está grabando un TikTok con el gringo. Obviamente, altamente recomendado hacer una parada en la carretera yendo a Huaraz, si es que... Como siempre les digo, si usan los videos de Piques TV como referencias para viajar a los destinos en los que estamos, súper recomendado parar acá en la carretera, un ratito tomar unas fotos antes que se vea el sol, si es que estás en esta situación, que nosotros estamos llegando ya de noche casi a Huaraz. Por eso tenemos la suerte de poder apreciar un sunset tan lindo. Pero bueno, el único lado malo es que vamos a llegar bien tarde a Huaraz. ¡Cuidado! ¡No! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, gringo? ¿Qué tal el viaje? Puta matadaso, hermano. Yo estoy muy cansado, la verdad. ¿Sí? Ya. ¿Vamos a escalar ahorita la nieve? ¡Ah! ¿Estamos en Huaraz, no? ¡Claro! ¡Hemos llegado acá! ¡Prepárenme, hermano! ¡Documento, casa! ¡Oh, hermano! ¿Qué es esto? ¡Qué increíble lugar! ¡Ah! ¡Qué tal, cabrón! ¡Mierda! ¡Huevón! Ahí no le puedes hacer eso. Pejas la casaca, la rompes, la apagas. Está bien. Pero de parte del día, es un gusto que le hemos encontrado ustedes. ¡Muchas gracias! ¡Va a cerrar! ¡Sí, ya! ¡Mierda! No, el gusto es nuestro de estar acá, mi hermano. Muchas gracias, de verdad. ¿Qué cosa? ¡Qué bonito lugar, Diego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Inpiró! ¡Qué bonito, bro! Hermano, bien, bien. Lo prendemos y ya prendemos la chimenea, ¿ya? Alfajores de bienvenida. ¿Qué tal? No siente el sabor, weón. Yo tampoco. Yo tampoco, así que tranqui. No sé si es que ustedes van a ir a Caraz. O no sé qué es lo que están pensando hacer realmente en estos días. Ya, pues. ¿Dónde? Yo nunca he visto una casa así, weón. Estás tomando fotos de todos lados. Oye, weón. ¿Quién está grabando? Ya parate porque está grabando este estúpido. O es esto, o es un documento. Dame tu documento, weón. Después de 8 horas de viaje, como habrán visto, hemos llegado acá a donde nos vamos a estar quedando. Que se llama, como gringo, Villa Valencia. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la casa? Súper feliz de estar en la Sierra Peruana de nuevo. Mira, parece que estamos en otra calle, ¿no? Estamos afuera en la calle. ¡Ja! No sé si fuese. Parece el set de de vuelta al barrio. ¡Ay, sí! Parece el set de de vuelta al barrio. Bueno, bueno. Lo que le emociona a este bruto. Cuando quieran tomar de referencia el viaje, no te piques. Acá Villa Valencia es una gran opción. Miren todo el espacio que tienen acá. Y ahora vamos a ver los cuartos principales de la casa cuando volvamos, que no se los ha mostrado todavía. Huevón. Puta, que parecen mini casas. Ah, son mini casas, pero ¿no? Son casitas. Oye, tose un poco, que es huevón, para que hables bien. Una buena raspada ahí. Sopleteada. Mira, gringo. Ni en Lima he visto esto. No, esto sí. Estados Unidos. Más helada que la puta madre. Oye, Alejandro. Aquí en Guaraz no tienen KFC. ¿Cómo lo debe tener, weón? Pero tienen... ¿Dónde se ve? HNC. HNC. Hoy no, ****. Oye, ¿qué tal las primeras impresiones de lo que hemos llegado acá a Guaraz, mi genchi? Feísimo. La verdad es que no soporto. Larguémonos right now. Ya te di la verdad. Gracias. Estoy súper feliz de estar acá. Animado para hacer unas aventuras. La hago 69, creo que. Vamos a decidir. Varón 69 o tal vez San Mateo, la verdad. 69. Qué lindo. Bueno, no te emociones. Si no vamos a 69, hoy te doy 69. Se ve escandaloso. Carajo, soporto. Es un niño, es estúpido, vamos. Algo. Solo que hay gente. Que te dé tu ataque. Perdón. Puta, increíble, increíble. Te juro que sí, gente, es increíble lo estúpido que puede ser Benjamín, en verdad. Es un don, por eso está acá. Tiene un don para ser estúpido. Ya, weón. ¿Puedes pedir el don que hace tu show de mierda para ir, no? Oh, este es el lugar donde había puesto. Trivio. Trivago. Triviago. Pobrecito, weón. Ensaladas. Ensaladas. Nuestra cerveza artesanal Sierra Andina. ¿Cierra es con C o con S? Ponga en los comentarios. Ponga en los comentarios. Ponga en los comentarios. Oye, Alejo, ¿qué vas a pedir? ¿Tú qué eres de filo grande? Ah, la pez rico. Oh, te golpeó. Oh, la pez rico. Oh. ¿Qué vas a pedir hoy? ¿Qué vas a pedir hoy? Permito. Estoy tratando de leer retrasado mental. ¿Qué tanto te mola leyendo? Recién acabo de abrir la carta para poder leer mi menú. Oh. Oh, perdón, perdón, Diego. Perdón. Es un tic, weón. Que yo hago así. No me parece gracioso, weón. Es su cara. Te voy a emparejar la cara, Diego. Yo no soy el caro, weón. No, tú sabes que acá yo soy la carita bonita del grupo. Es Timmy. A ver. ¿Timmy? ¿Quién es Timmy? ¿Quién lo murió? Ya sé, ya lo murió. Está entallado para ir. Tú eres estampado, weón, Jami. No entiendo. Ay, yo que veo este huevo. Yo voy a pedir sopa. Sopa andina. ¿Tú siempre con la sopa? Obvio. Sopero, sopero. Obvio. Tú, ¿no? ¿Qué vas a pedir hoy, basura humana? Mira el pendejo, weón. Cómo se ríe. No se vacila, no se vacila. Se vacila. Es que literal, peón. A ver, mostramos tu cabezita. Ya, ya va. A ver, ya. Ven, ven. Esto de mierda. Esto que es mate de coca, ¿no? Esto es especial para aclimatarse a la altura. Así es. Ok. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Los he extrañado. Qué novedades. Gringo, ¿no vas a presentar a tus amigas? Bueno, tenemos unas amigas. Ella es del hotel donde estamos quedando. Ellas nos hicieron la referencia al vía de Valencia. Oye, ¿ustedes ya conocían a Clayton? Eh, yo lo vi una vez. Hace dos años atrás. Este... ¿Quién sabe? Me dices. ¿Quién sabe? Andy Insane, ¿verdad? Andy Insane. ¿Qué? Ahí estaba ahí. ¿Estaba aquí en dónde? Ese es un nombre prohibido acá en el canal. Ah, perdón, perdón, perdón. Escúchame, ¿qué? No entiendo. ¿Quién es Andy Insane? Ahí. Ah, aguanta, aguanta. ¿Quién es Andy Insane? Uuuu. Se pasó. ¿Esto es un brochetas, mi bro? Roberto. Dímelo. Mira, mira. 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 Oye, qué elegancia es la de Francia. Miren lo que puedo hacer. Tira, tira. Rompe, rompe. No, no. No, aquí no, aquí no. Aquí no, aquí no. Aquí no, aquí no. Viste. Hola. ¿Qué has dicho? Ay, no miren eso. La gringota. Claro. El es humilde para los videos. No más imbécil. Escúchame, escúchame. Estaba en una llamada, hermano. Coordinando las jugadas. Tú sabes. Los protocolos, perdón, protocolos. Esas llamadas. Puede, puede. Que no, que no. Es que no. La prueba, la prueba. Sexo, máximo. ¡Ahhh! ¡Bien! Hola, ¿qué tal? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Yaaaaaaah! Oye, mira, es la tuya, haz la P No soy loco, ¿qué es eso? ¡Cadao! Escúchame, yo solamente llego San Isidro, Miraflores No, no, tú llegas a 12 años nomás, chivolas de 12 años Esta es la gente que vale, la gente que consume ¡Claro! La gente que consume tus flores Y chapa tú ¡Basura! Mira, mira, imbécil de mierda Yo todavía que me he tomado la foto contigo, hijo de puta ¿Sabes qué? ¡Pídele, pídele, pídele! ¿Cómo le dijiste? ¡Callo, si no te mato! ¡Te callo! ¡Aaah! ¡Spicy! Oye, eso está muy picante ¡Aaah! Ya, tú vas, papi ¿Qué? ¡Excuse me, Rubén, estamos en pleno... ¡Ve pa' acá, hermano! Ya, presenta a una amiga, pega a mano ¡Gringo! ¿Llegaste a Huaraz? En primera clase Mi flor de Huaraz, yo soy Gringo Car Oye, escúchame, ya Oye, me encanta esta recibe noche oscura Oye, gente, no sabemos qué ha pasado Y se dio la luz en todo Huaraz, creo, literalmente Miren la plaza ¿Vamos a dónde? A Zona Vamos a Zona Gente de Zona Es para meditar, leer... Tú sabes Vamos, vamos a meditar Cada vez Benja Benja, las llaves No, la Benja no me equivocaste, wey Disculpe, disculpe Oye, Gringo, si te quería encontrar, ah ¿Qué es eso? ¡Carajo! Aca no se puede hacer eso, mañas Chao, 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 chao Literalmente entramos, hicimos mierda en el local y no la... Un día nos estaban mirando mal Más mierda de lo que ya estaba Benjamín también Está borracho Benjamín, wey, gracias papi Ya de vuelta en el hotel, como podrán ver Estamos acá en Vía Valencia de nuevo para recordarles Le vamos a hacer un pequeño tour acá del bungalow que tenemos Mira, ahí está el gringacho ¿Qué tal? Bienvenido a NTP Cribs Oh, espera, perdón, perdón Este es mi hermano, mi hermano, mi perro, el hombre ¡Hala cuñado! ¡Hala cuñadito! Él es el hombre que ha hecho... La conexión... ¡Lacone! Por él estamos acá y mira, 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 mira ¿Qué es esto? Mira ese fueguito ¿Qué tal, Diego? ¿Qué estás? Está entre copas Y calor Bueno, ellos están comiendo un poco de esto Benja está en plan chorreo, tiktok, como siempre Este es un sectional ¿Qué tipo de muebles? ¿Qué tipo de muebles es? Déjame verlo, a ver ¿Tú que vendes muebles? Sí, hecho en Perú La cocina La mesa Sí, está chévere acá Bonito Excelente lugar Acá es A1 Y podemos observar Un animal en su hábitat natural Qué raro que está solo La verdad Voy a dejar alejándolo en mí La verdad, alejándolo va editando, editando, entonces... Shhh, que descanse Come with me El segundo lugar que te voy a mostrar es A2 No es como A1, pero es A2, ¿no? Acabas de quedar acá? No Yo bajé de peso allá O la mierda ¿Sí? Un poco Ah, bueno Este es el segundo lugar Y que lo que puedes apreciar acá es que... El techo Es bien interesante Madera Es como una casa, ¿no? Te sientes que estás en una casa en la montaña Para mi papá es... Búngalo Búngalo Ok, 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 wait, wait, wait Ahora vamos a ir al cuarto donde... The magic happens El A3 La hoja más grande Pa' que vean Doble plaza En inglés, queen size Por supuesto Tenemos una cama de queen size Yo creo que yo y Benja va a estar acá hoy Vamos a ver, vamos a ver Si Benja tiene... El privilegio Si tiene condones Ah, bueno, yo decía que tiene privilegio para estar conmigo, ¿no? Y acá es el smoking quarters ¿El área para fumar? Sí, obvio Increíble Cigarro, ¿no? Qué asco, weón Yo nunca me vi a... Qué asco Miren esto, miren esto Sí ¿Qué cosa dices? Jatea, bro ¿Por qué, weón? Vamos a ir a jugar a billar ahorita al toque No, es muy tarde, tío No, vamos al toque, weón Chileo Vamos a jugar y ya fui Vamos a billar al toque, sí, a verlo Yo fui y ya Vamos al toque nomás Pero ya, ya, ya está Escúchame, ¿cómo que ya estás, weón? Con el video, weón ¡Romeo! Escucha esto Mira, mira, mira Olejano, no pongas esta discusión, no seas un weón tampoco No, si pongo el escape, weón Rapunzel, Rapunzel Entras y estás como que Uy, ¿dónde Chucho? Me está lleno ¿Qué? Y ahí entras a esa puerta Y ves esto Los casitas como una vía Ah, vía Valencia Y estás como que Chévere Tú sí, gringacho Huevo, mira, weón Mira, gringacho, mira lo que hay acá Mira lo que hay acá ¿Quién es? Un cajacho Mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya no sé qué chucho, pero me veo risa ¿Un cajacho? Un cajacho Un cajacho Coméntanos, comentario ¿Qué es un cajacho? Coméntanos, comentario Para ya terminar este video acá con la explicación de gringos Espero que les haya gustado su MTV Crips ¿Qué tal tu MTV Crips? MTP Crips MTP Crips MTP Crips, MTP Crips Tú, Benja, ¿qué tenés que decir el video? Gracias ¿Te gustó, Guarra? ¿No te gustó? Habla, peón, huevón Todavía no lo conozco, Guarra Un cajacho, ¿qué voy a decir si me gustó? ¿Hasta ahorita? Bacán ¿Pero vas a venir antes? ¿Unos eventos? ¿Eventos? Es como ir a salir a la juerga de Barranco Es verdad, es verdad Venga, es una persona trabajadora Nada más viene a trabajar y se va Sí Nada que hueveo, nada Nada, plata es plata Entonces, nos dirás, ¿qué te pareció, Guarra? Maybe tomorrow Ja, buena, muy buena En fin, gente Ustedes saben que si les gustó el video denle like Y compartan el video desde su canal de YouTube Nos ayuda demasiado También dejen su comentario De qué otra ciudad les gustaría que estemos visitando Tenemos tres días por acá en Huaraz Donde van a ver aventuras increíbles Porque ustedes saben de que el gringo está loco Y nos va a someter a su rutina Of course, obvio ¿Cuántas veces has venido tú a Huaraz ya, gringo? Bueno, yo, la verdad, he venido dos veces como músico Pero como dice Benjam, así tocando un evento y me fui Y una vez a disfrutar todo Visitar las lagunas, he subido San Mateo Pero este viaje voy a hacer algo muy especial que no voy a... No, no hagas spoiler Exacto Lo tienen que ver en tus historias y luego en tu canal de YouTube Pero el de Rapunzel, Rapunzel Excuse me, Benjo está mirando puro... Puro porno Puro porno Sí, sí, puro porno Esta chica es Charlie Jordan Gente, para los que aún no entienden quién es Diego No, no lo ubican bien cómo es lo que estamos haciendo Diego acá es el encargado del hotel Y nos va a... Va a estar encargado de ayudarnos a pasar lo mejor posible acá en Huaraz, ¿o no? De todas maneras, mi brother Diego también se llama Diego Diego, pero se ve un chico bañado en Lima, bro No, gente Oye, Diego, mira la cama en un toque Documento, huevón Escúcheme, escúcheme Algo importante de no te piques, yo creo Es que no te piques como un comité Como un colectivo, como un colectivo Exacto Tenemos, por ejemplo, en Tacna a Juliano Claro, por ejemplo, tenemos a Leni en Tarapoto Tenemos a Ximena en Tarapoto También tenemos a la Teba en Tarapoto Tú nomás la tienes en Tarapoto Qué bien que lo sepas, hermano, gracias Por ahora Obviamente tenemos a la Teba, la Teba a Dru Tenemos a Diego también en Lima Diego es antiguo, eh Yo creo que es el como que... De los primeros Amigos del canal Justo te quería explicar eso Porque la gente a veces no entiende mucho el contexto Esto lo vieron en el último video con el Cholomena Pero Diego es tan antiguo en el canal De que él Nos ayudó a hacerle la broma a Benjadores Cuando se lo hicimos Sentía que se quería bajar el pantelón Todo serio, así Por acá está Diego y lo más Sí, güey Oye, calientes agua y metes en el culo a Benja, güey Deletramos N, T, P y T, D Como si fuera una vaquita Ah, me gusta ¿Está bien? Ya la tengo ¿Cómo? En fin, gente Ya no quiero hacer más largo esta despedida Ya está bien larga Un saludo a toda la... En fin, está muy larga la despedida Ahora sí nos despedimos Espero que todo... A todos les haya gustado mucho el video ¿Qué piensas? ¡Alejate! Escúchame, ¿estás apurado? ¿Qué? ¿Estás apurado, compadre? ¿Estás apurado? Este hijo de perra me hace hacer todo apurado, güey ¿Vas apurado, compadre? ¡Ale, pego! ¡Termina, no pe! Ya, hablabas ¡Hablaos, pego! ¡Hablaos, pego! Terminalo ya Pon la manita Si es que les gustó este video No se olviden de dejar su like y su comentario De que a otra ciudad les gustaría que viajemos Además de compartir el video desde tu cuenta de YouTube Ahí abajo en este video Puedes ver un botón que dice compartir O si lo tienes en inglés como share Y eso permite que tú compartas este video desde tu cuenta de YouTube Y eso nos ayuda una infinidad No saben cuánto, de verdad En fin, ahora sí me despido Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video en un par de días Ya, me gustaría que estén todos pero La verdad que Benjamín es tan bruto Que es imposible tenerlo en una despedida Nos vemos en unos días en un nuevo video Ahora sí, chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!